Diez pandilleros de la 18 fueron capturados en la colonia El Paraíso del municipio de Usulután, acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. Los jefes policiales aseguran que las detenciones se dieron porque estos sujetos estaban reunidos para planificar cualquier fechorilla. Estaba dando seguimiento a una información de unos sujetos que se reúnen ahí sobre la calle principal de la colonia El Paraíso número 2. Efectivamente, como eso de las 18 horas, hacen el dispositivo con el apoyo de personal del 911 y encuentran un total de 13 pandilleros de la zona que estaban reunidos planificando algún hecho delictivo. Entonces, en ese momento salieron a la fuga a diferentes lugares procediendo a la captura de ellos, porque tenían un buen dispositivo de seguridad. Entre los detenidos se encuentra Henry Baudilio González, acusado por el delito de tenencia y tráfico ilegal de drogas, ya que al imputado se le decomisaron 139 porciones de marihuana. Se detuvieron por delitos diferentes, además de las agrupaciones. A uno se le encontraron 139 porciones de marihuana, por lo que se detuvo por el delito de tráfico ilícito de drogas, de nombre Henry Baudilio González Cruz, de 23 años de edad, y a otro por tenencia y aportación en conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, de nombre Carlos Antonio Martínez Maravilla, alias El Taraba, este tiene 20 años de edad, a él se le decomisó un arma de fuego tipo pistola Macarobel. Los pandilleros se defienden del delito que se les atribuye y aseguran que su reunión era para dar a conocer detalles del proceso de tregua que están a punto de iniciar en el municipio de Usulután. Están detenidos injustamente, nosotros estamos en otra casa, nosotros estamos captando la onda del proyecto, no nos dejan trabajar, estamos pidiendo paz y los policías no nos quieren dar la paz, pero ahí en ellos está. ¿Por qué estaban todos ustedes reunidos? No, lo que pasa es que como el miércoles vamos a tener, yo vamos a tener una reunión en el puerto con el sistema y todo, van a estar más aclarando las cosas, pero no nos dejan trabajar, ¿verdad? Ya se ha iniciado el proceso de tregua acá, ¿ustedes quieren iniciarlo acá? Y nosotros mandamos la vez pasada a unos locos ahí a la alcaldía para el proceso, pero como les digo, no nos dejan trabajar, consultamos con los superiores, no les ponen control a ellos, ¿verdad? Pero las pandillas quieren trabajar, ellos no quieren que trabajemos. Pero los jefes policiales no descartan que estos sujetos puedan estar involucrados en varios delitos que se han registrado en la zona sur del municipio de Usulután, por lo que piden a la población denunciar cualquier hecho delictivo del cual hayan sido víctimas. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.